Empezamos con el panorama de las diferentes prácticas y fundamentos. El net leaking o off-cycling, wheeling, etc. sigue siendo un pilar muy poderoso en SEO, pero a diferencia de los años anteriores a 2012, es preferible incluirla en una estrategia multicanal que debe combinar las redes sociales, la comunicación offline, las relaciones con la prensa, la publicidad y el branding. Un enlace puede considerarse como un voto o un apoyo. Tener un perfil de enlaces anticuado, es decir, muchos enlaces sin señales positivas, no pasará desaparecido para los algoritmos. Así que, cuidado con eso. Recordemos que el ROI en SEO y a través del net linking puede ser muy importante si las acciones son bien realizadas. Por lo contrario, una mala campaña puede ser desastrosa. Penalización, pérdida de ingresos, despidos, etc. Esta guía del net linking es un resumen de las distintas técnicas conocidas. No pretendo proporcionar todos los conocimientos y cultura necesarios para practicar sin riesgo el net linking, que es una verdadera profesión que requiere pasión, cultura y precisión. La lista de técnicas que aquí se van a comentar no es exhaustiva y nunca lo será. Lo escribí originalmente para una presentación demasiado larga. La mantuve encerrada en un keynote acumulando polvo y telas de araña. Y finalmente decidí publicarla, ya que no hay pretensión de inventar el agua caliente. Vamos a ver todos estos temas. Introducción, corrección de errores a 404, producir buenos contenidos, recuperación de enlaces perdidos, más alertas de eliminación, peer, relaciones de prensa, anuncios de reclutamiento, cazador de backlinks, a la búsqueda de mansiones, inspectar la SERP y espiar a los competidores. Vamos a ver también los blogs en grandes sitios de prensa, dominios caducados, marketplaces, dominios caducados pero en búsqueda manual, PBNs, red de sitios privados, compra de enlaces y artículos patrocinados. Vamos a trabajar también su branding con la búsqueda de embajadores, búsqueda de contenidos duplicados, búsqueda de imágenes inversa. Veremos también registros en anuales, herramientas de sumisión más o menos automáticas, comentarios en blog, el famoso spamco. También veremos todas las alianzas old school y intercambios de enlaces, socios comerciales, revendedores, estrategias inbound con las infografías, estrategias de link belting, todo lo que puede ser viral, blog empresarial, sitios institucionales, CCI, oficinas de turismo, ayudamiento, etc. Estar atento todo el tiempo, técnicas a olvidar que ya no funcionan. Más allá de las técnicas, veremos también cómo evaluar la salud y toxicidad de un sitio, que es un buen enlace, el perfil ideal de un enlace, la popularización de la página donde ponemos un enlace, tener el timing correcto, netlinking también es linking interno, veremos la inspiración de los demás sin copiar nunca, veremos también el footprint y obviamente veremos primero el on-site y luego el off-site. Hay que evaluar de manera constante el riesgo y preguntarse por qué cada acción que deseemos realizar, cómo Google puede atraparme. El factor de riesgo es muy real. Si la práctica de netlinking no está al alcance de todo el mundo, aparte del riesgo de sanciones, es porque también hay que tener el spirit of reverse engineering. Y esto no es en absoluto una gimnasia intelectual que se pueda adquirir en un solo día. Vamos a hablar del tiers 1. ¿Qué es eso? El tier 1 se define como una red de sitios de varios niveles, 1, todas las fuentes, sitios, foros, directorios, etc., que enlacen directamente con el sitio principal, también llamado el money site. Se consideran de tiers 1, primer nivel. En el tiers 2 se encuentran los sitios que empujan a los sitios satélites. Pero esto abre la caja de Pandora, donde la automatización y las técnicas BlackRat son necesarias. En cualquier caso, los enlaces del tier 1 deben estar libres de toxicidad. Por lo tanto, se puede utilizar el siguiente atajo, nivel 1, igual técnicas de enlace de sombrero blanco. La infografía que realicé fue una especie de reto representar en un solo visual un ecosistema de enlaces, o backlinks si prefieres, que integra una red de sitios privados. Vemos acá la zona totalmente controlada, con los NDD, plataformas, enlaces, etc. Vemos también los tiers 2 y superiores, que deben ser automatizados al máximo. Y obviamente, si utilizas técnicas de BlackRat, los sitios referentes del tier 1, bien limpios, actúan como un fusible en caso de sanción. Vemos también los sitios de competidores. El objetivo es superar a la competencia, especialmente a través de PPN. Es importante ocultar su estrategia, con señuelos, bloqueo de robots, como Magic Stick, etc., para evitar los spam reports. La zona no controlada son áreas sin dominios, sitios bajo control, y en esta zona relativamente neutral, donde encontramos enlaces espontáneos, naturales, hacia el monocytes. También vemos los spots parcialmente controlados. Red de enlaces de sitios, enlaces conocidos como públicos. Aquí se encuentran los enlaces que se colocan de manera voluntaria en sitios independientes de terceros. Comentarios, páginas de perfiles, etc. Es difícil modificar estos vehículos a posteriori. También hablamos de la frontera temática. Más allá de este límite, los sitios ya no están en la temática del monocytes. Es preferible favorecer el page run temático. Solucionar los 404. Eso es muy importante. El netlinking es largo y a veces complicado. Tanto que olvidamos lo más sencillo o lo más obvio. Lo primero que hay que hacer es mirar los enlaces entrantes existentes, backlinks, y comprobar si todos apuntan a páginas existentes, código 200. O en el peor de los casos, que sean redirigidas, código 301. Pero un enlace que apunta a una página 404 es un enlace completamente perdido. Entonces, para hacer eso, hay que ver los datos de Google Search Console, errores de rastreo, exportar los enlaces encontrados en Majestic o HRF, por ejemplo, y luego repasar la lista de páginas objetivos en Screaming Frog en modo lista para encontrar los 404, 302 o mismos problemas de DNS. Quizás mirar también los logs de los servidores web. Producir buenos contenidos, pero en serio. Es tan obvio, un contenido con alto valor añadido, bien escrito, tendrá muchas más posibilidades de ser compartido de forma natural. Y los enlaces adquiridos de forma natural suelen ser los más cualitativos. Además, un contenido de calidad va a influir en la cola larga que puede representar una parte muy importante del tráfico. Sin embargo, no siempre es fácil producir contenido según los sectores, las temáticas, los recursos humanos disponibles también y el presupuesto y muchos otros factores. Si no tienes presupuesto para una redacción de calidad, probablemente tendrás aún menos para una estrategia ISO-off-site eficaz y sostenible. Entonces, para la redacción de texto sin valor añadido real, siempre puedes utilizar marketplaces, como TextMaster, TextBroker. También es posible de subtratar la creación de contenidos a Upwork.com. Les dejo los anlas en el post. que son más generalistas, pero que pueden proporcionarte contenidos de más calidad, a condición de hacer un buen brief a los redactores. Por cierto, el contenido no significa necesariamente solo texto. El servicio prestado a los visitantes web, el video, un formulario original, pueden ser un buen anzuelo para conseguir un enlace. Esto es lo que, de manera común, se conoce como link baiting. Por ejemplo, la página de contacto de Octopus sale en HotSpot como de las mejores páginas de contacto. Un buen enlace debe durar en el tiempo. Por lo tanto, es necesario vigilar y ser reactivo a los enlaces que desaparecen. Por ejemplo, con LeakOdie, es un tracker de backlinks que informa de cualquier desaparición y mucho más. Mailing auto, etc. También es posible utilizar a través Majestic para examinar los lost, los pérdidos, y pedir su reintegración. Pero esta herramienta sigue siendo complementaria y no es lo suficientemente fiable como para hacer un tracking realmente reactivo. Las relaciones con la prensa, los famosos peer. Conseguir enlaces y mansiones en la prensa puede generar una muy buena señal de SEO. Es muy importante tener un buen directorio de contactos y mantener buenas relaciones con los periodistas. Y aquí les dejo algunas pautas. Suscríbete a Sision.com para ampliar tu red y estar conectado con cientos o miles de periodistas. También un consejo muy importante, nunca ligues con una periodista con el sombrero ese opuesto. Muy importante. Poner al periodista en una relación en la que todos salgan ganando. Tú le proporcionas el material, incluso si eso significa la preescritura del artículo a cambio de su publicación. También pedir un enlace dúfalo al final de la negociación, una vez que se haya establecido la confianza. Vemos ahorita los anuncios de reclutamiento. Colocar un anuncio en un sitio especializado permite tener un enlace hacia un sitio web. Por supuesto, esto puede implicar poner un anuncio falso y tener que gestionar las solicitudes después. Por otro lado, si no es la mejor palanca para el netlinking, tiene el mérito de ser totalmente safe. Por ahí, primero, realizar una búsqueda genérica con Google. Dos, rastrar algunos sitios como, por ejemplo, Screaming Frog mirando la pestaña external. Si hay muchos enlaces salientes, es probable que el sitio permita enlaces en los anuncios. Por ejemplo, monster.es, Job Cloud, y estos dos lo permiten, por ejemplo. También hay Job Up, que no permite justamente este tipo de publicaciones. Entonces, tres, publicar el anuncio en tantos sitios como sea posible. Y recuerda renovarlos. Esto puede tener un coste, pero un enlace que no dura no es un buen enlace. Cuidado, aparte del carácter un tanto inmoral de la técnica, debes saber que publicar un anuncio de empleo falso está prohibido por la ley. Veamos ahorita los cazadores de backlinks. Ya casi todas las herramientas SEO ofrecen funcionalidades muy interesantes para encontrar oportunidades de backlinks que, por ejemplo, permite comparar varios competidores y listar los dominios referentes comunes para cada sitio. Si tres de tus competidores han obtenido un enlace de un sitio y tú no, puedes haber perdido justamente una oportunidad. Cuidado, algunos dominios referentes pueden ser muy comunes a muchos competidores porque son muy fáciles, por ejemplo, directorios, sitios de nota de prensa muy permisivos, etc. El discernimiento es realmente necesario en esta técnica. En general, las herramientas SEO más comunes permiten descubrir y analizar el netlinking de los competidores y no solo, obviamente. Es un uso indispensable para netlinking y el SEO. vamos a ver a la búsqueda de las mansiones. A veces se menciona una marca en la web sin ningún enlace. Me pasó hoy en la mañana. Esto puede ser una oportunidad a condición de ser reactivo. El uso de un servicio como Mansion.com o Google Alerts, que es completamente gratuito, permite rebotar rápidamente y obtener enlaces que aportan tráfico. Las mansiones son también referencias a nombres de dominio o URL que se encuentran en texto plano en la web. Permiten buscar los lugares en los que se ha mencionado tu sitio, como Majestic, HRF, SEMrush, etc. y puedes encontrar estas funciones a través de las opciones de análisis en los informes avanzados. Después, solo tendrás que solicitar que la URL se convierta en un enlace. También hay que otra técnica inspeccionar la SERP y espiar a los competidores. El SEO implica el seguimiento de posiciones, pero solo nos centremos en nuestro sitio y sus expresiones, pero rara vez en todo lo que sucede a su alrededor. La idea es seguir la evolución de las 100 primeras posiciones para entender mejor lo que está sucediendo, analizar la correlación con la adquisición de backlinks de diferentes sitios. Por ejemplo, puede ser muy útil para detectar un sitio que pasa de la 90 posición a la 30 posición en una semana y ver los últimos anlaces ganados. Las oportunidades de anlaces no solo están en el top 3. Vemos los blogs en los grandes sitios de noticias. Los mayores spots suelen estar en sitios de prensa que ofrecen a sus lectores un espacio de blog. Esto permite obtener tráfico y muy buenos enlaces, pero implica mantener el blog correctamente y que no parezcas un spammer o el moderador borrará tu trabajo literalmente. Algunas reglas a seguir. No hagas demasiado enlaces a tu sitio. Enlace también con sitios institucionales o incluso de la competencia para permanecer bajo el radar de la moderación. Nunca poner enlaces en el primer artículo. Cuanto más relevante y cualitativa sea tu publicación, más probabilidades tendrás de que tu blog aparezca en la página de inicio de los blogs y de que tengas una mayor contribución en el juego. Vemos los dominios caducados, los marketplaces. Comprar un dominio caducado puede ser muy interesante ya que puede recuperar su popularidad en las 630, PageRanks, etc. Adquirida durante su existencia. Los NDD caducados se utilizan principalmente para crear redes de sitios satélites privados, los famosos PBN. Por supuesto, es posible redirigir un 301 una NDD caducada a tu dominio principal, lo que puede ser muy beneficioso, pero la tentación de repetir la operación es muy grande y al final Google puede detectar demasiadas NDD caducadas apuntando a tu dominio principal y penalizarlo. De ahí la estrategia de una red de sitios en la que los NDD caducados se envían a los sitios más fusionados. El más conocido de los marketplaces de dominios caducados es experience domain.net les dejo igual enlace. Vemos ahorita los dominios caducados pero con una búsqueda manual. También es posible encontrar dominios caducados por uno mismo, pero hay que tener en cuenta que los mejores suelen caer en los servicios de snapping mencionados anteriormente. Sin embargo, se pueden encontrar cosas muy interesantes. Con un crawler como Screaming Frog se rastrean varios sitios de la misma temática y se miran los enlaces salientes que están en DNS Lookup Fire. Los directorios temáticos suelen ser un buen punto de partida. Luego, hay que comprobar la disponibilidad de los mismos con tu proveedor favorito de dominios. Vemos ahorita la red de sitios privados, los famosos PBNs, cuando los pequeños arroyos hacen grandes ríos. Esta es la parte quizá más compleja, probablemente una de las más potentes y paradójicamente una de las más arriesgadas en Netlink. Muy resumido, la idea es acumular PageRank en una galaxia de sitios satélites para redistribuirlo principalmente al sitio principal. También es la oportunidad de tener control sobre su ecosistema de enlaces y tener más latitud en caso de un cambio de cursor en el algoritmo de Gove. Por lo general, posicionamos sitios satélites en el primer nivel, el Tier 1, totalmente limpios, que enlazan con el sitio principal. En el Tier 2, otros sitios enlaces que están mucho más borderline, aportan jugo a los sitios del Tier 1, que a su vez redistribuyen el jugo al sitio principal. Si hay una sanción, llegará a uno de los sitios de Tier 1 que actúa como fusible. Cuidado con las pirámides de enlaces o las ruedas de enlaces, los Link Wheels, siguen siendo detectables y se necesita mucho conocimiento para permanecer bajo el radar. Es es esencial no enlazar de manera masiva desde los sitios de Tier 1 hacia el Money Site y cubrir las huellas enlazando también a sitios institucionales, foros competidores. Sí, este es ciertamente el mejor senuelo. Esta técnica despierta mucha fantasía en el círculo de los SEO porque simboliza una especie de desenlace en la batalla técnica entre ellos y Google. Sin embargo, la receta no se aplica a todo tipo de proyectos y debe, en mi opinión, practicarse en complemento. La base de todos estos sigue siendo la comunicación en el sentido más amplio. Vemos el esquema simplificado de una red de sitios privados, PBN. Los sitios de Tier 1 servirán de fusible en caso de penalización de Google y engañarán el organigrama de la red. Para más detalles hay que ver la primera imagen que enseña al inicio del podcast. la compra de enlaces y artículos patrocinados. Probablemente la técnica más eficaz y accesible es hoy en día. Hay muchos métodos, pero hay una constante no dejarse atrapar nunca. La mejor manera de evitar que un enlace dúfalo en un artículo claramente identificado como un artículo patrocinado, la mejor herramienta para negociar un enlace es sin duda el teléfono. Olvídate del correo electrónico, especialmente de Gmail. Si no conoces a tu interlocutor, entonces para facilitar las cosas existen muchos marketplaces que facilitan el contacto entre editores de sitio y enunciantes. Por ejemplo, Getlinko. Ahí les voy a dejar un código, el placer del SEO en mayúscula y te van a dar el 15% de crédito extra vigente hasta el 30 de diciembre. Regalo del placer del SEO. Trabajar su branding con la búsqueda de embajadores. Este aspecto está un poco más alejado del SEO puro y duro, pero participa plenamente en la contribución a la popularidad y visibilidad de un sitio o más bien de una marca, la parte branding. La búsqueda de e-influenciadores o embajadores es un proceso muy largo. Reach.com permite poner en contacto a las marcas y a los influencers. Su concepto es muy interesante para garantizar una estrategia activa de netlinking y valorizar un sitio. Vemos ahorita la búsqueda de contenido duplicado. No es el dorado, pero la técnica forma parte del arsenal. Encontrar sitios que dupliquen tu contenido para reclamar justamente un backlink. Pasa muy frecuentemente y entonces pedir la cita de la fuente. Para ayudar a descubrir el contenido duplicado existen dos técnicas. Hacer búsquedas exactas en Google con fragmentos de frases entrecomilladas. Es una técnica larga y tediosa, pero por lo menos tiene la ventaja de ser gratuita. O si no, utilizar servicios como killduplicate.com o Copyscape, que funcionan bastante bien. Son especializados justamente en la detección de contenidos duplicados off-site. Si los copycats se niegan a poner un enlace para citar la fuente, tu sitio, puedes pedir por lo menos la canonical o pedir a Google que desindexe el contenido si es necesario. Ahorita vemos la búsqueda inversa de imágenes. El contenido duplicado no es solo texto, lo dije antes. También son muy frecuentes en las imágenes. Una búsqueda en Google Image con tus imágenes te ayudará a descubrir los duplicados extraviados y a reclamar la fuente a quien están explotando estas imágenes justamente. Tienes que ir a Google Image y hacer clic en el icono de la camerita en el cuadro de la búsqueda para especificar la imagen original es una o la URL existente o por importación. También se puede utilizar un servicio similar o complementario ¿no? Tienai.com hace eso. Ahorita vemos la inscripción en directorios. Definitivamente esta estrategia ya no es suficiente por sí sola para popularizar un sitio. como ocurría antes de 2010 por los que conocieron esta época. No obstante es posible registrar un sitio en directorios con una temática casi igual sobre todo al principio para dar un impulso al sitio. También puedes registrar el sitio en sitios institucionales que tengan directorios u otros sitios de gran confianza. Después es importante asegurarse de que los directorios no representen una parte demasiado grande del netlinking. También debes asegurarte de que no utilizar anclajes demasiado optimizados o muy pocos. Utilizar también descripciones únicas, asegurarse de que el directorio es serio y saludable y saludable. Por ejemplo, puedes mirar las curvas que presentan SEMRush. Hablamos ahorita de herramientas de sumisión más o menos automática. Los servicios de la vieja escuela old school que no tienen cuidado con los medios de comunicación a los que se dirigen directorios, sitios de nota de prensa, etcétera. Hay que evitarlo sí o sí. En 2022 hay mucho menos herramientas que hace seis o siete años y algunas son mucho más cualitativas en toda la cadena de publicación, selección y diversidad de medios, difusión, anclajes, redacción, contexto, etcétera. Si no me quieres hacer caso y te lanzas con un servicio de bombardeo de dos mil directorios por cincuenta dólares o cinco dólares en Fever, te aconsejo utilizarlo en un sitio de tiers dos, por ejemplo. También en este caso debes asegurarte de tener un perfil de enlaces coherentes y relativamente natural. Sea cual sea la herramienta o el servicio utilizado, nunca hay que apostarlo todo sobre la misma técnica. Ahorita vemos los comentarios en blog, lo que llamamos el spam code. Muy populares entre los sesión en la época en que Google era muy permisivo, los comentarios en los blogs con enlaces do follow ya no son una panacea de la misma manera que los directorios. Dicho esto, puede ser beneficioso. Por ejemplo, una pequeña campaña de spam code para reequilibrar el volumen de anclas de marca, al igual que los directorios. Spam code también es una buena forma de popularizar sitios remotos, ¿no? PBN, blogs, perfiles, etcétera. Elige bien tu blog con una temática relacionada y no comentes artículos de 2008, por favor. Hacer comentarios relevantes para ser validados por la moderación. Cuidado, cada vez hay menos blogs con comentarios que permiten enlaces do follow. Entonces, mira bien antes. También hablamos de alianzas old school o intercambio de enlaces. Me sigue llegando 10 correos al día de eso. Un buen intercambio de enlaces puede ser beneficioso para el SEO siempre que esté bien hecho. El clásico intercambio bidireccional A hacia B y B hacia A ya no aporta casi nada, ya que la reciprocidad es evidente para Google. Para obtener el máximo valor de un intercambio de enlaces hay que hacer que parezca que no lo es. Para eso hay que fomentar los intercambios asimétricos incluso los triangulares. A va hacia B y C que pertenece discretamente a B y hacia A pero esto aún es fácil de desentrañar. También es necesario respetar un determinado calendario. Por ejemplo, la vuelta del ascensor debe hacerse en D60 para difuminar justamente el máximo del aspecto de intercambio. Sobre todo no olvides y exiges la calidad de los enlaces en estos intercambios, los enlaces en el pie de página. Para los intercambios de enlaces hay que usar el teléfono, el correo electrónico ya casi no llega. Vemos aliados comerciales o revendedores. Eso representa una excelente oportunidad para el netlinking. Es quizás incluso la palanca con la relación rendimiento facilidad más interesante en el netlinking. Sin embargo, hay que tener un business que se preste a ello. La idea es ponerse en contacto con cada empresa de tu sector de actividad para negociar un enlace. Como son socios desde hace tiempo y probablemente ya existe un clima de confianza y entonces obtendrás más fácilmente un enlace. Cuidado, en este contexto a veces hay que tener que explicar largamente qué es un enlace, cómo hacerlo dónde colocarlo, etc. No todo el mundo es webmaster con una sensibilidad de SEO, hay que entenderlo. Un enlace en el que no se puede hacer clic o que se encuentra en una página que no es rastreable en Flash o no indexada, por ejemplo, no servirá de nada en términos de SEO. También hay estrategias inbound con las infografías. Las infografías son un poco como las fotos de los gatitos, hacen buzz muy fácilmente a condición de producir buenas realizaciones. A menudo nos privamos de este vector pensando que necesitamos ser un experto en Photoshop para conseguir algo cualitativo. Pero hay varios sitios dedicados que lo hacen muy bien. Son estrategias de link baiting, todo lo que puede ser viral. Además de las infografías, cualquier cosa que genere buzz y federe compromiso es buena para el SEO y la adquisición de tráfico en general. Concursos, encuestas, videos, información exclusiva, todo puede ser bueno para crear visibilidad. Se conoce como link baiting. Además de ser una muy buena estrategia, es una técnica 100% white hat y limpia para Google. La data es también un tesoro muy mal explotado por las empresas. Hay que saber hacer fructificar los datos que se tienen de manera interna y traducirlos en contenidos, artículos, PDFs que no están adexados, infografías, relaciones públicas, etc. Ahorita vemos los blogs empresarial. Muchos sitios, empresas crean blogs para promocionar su business. Estrategia SEO más CA y o simple efecto de moda todo el mundo hace un blog, no es siempre evidente. Un verdadero blog que consiga tráfico requiere mucho valor y energía. Muchas personas abandonan en el camino por falta de inversión y rendimiento. Sin embargo, un blog puede aportar mucha notoriedad al sitio principal, siempre y cuando creer en él y que se haga realmente un blogging bien hecho. Puedes leer este artículo para entender de qué hablo, dejo el enlace, es mi artículo sobre el podcast, deja de publicar pésimos artículos pseudo SEO en tu blog, ahí explico un poquito más. Vemos ahorita los sitios institucionales, CCI, Cámara de Comercio Internacional, Oficinas de Turismo, Ayutamientos, Municipalidades, etc. Aquí jugamos con los referentes locales. En teoría, una empresa debería poder encontrar enlaces con sitios institucional local, como la Cámara de Comercio o incluso sitios de la municipalidad, simplemente. Los enlaces no serán demasiado temáticos, pero estos sitios son generalmente muy serios y de mucha confianza a los ojos de Google y por lo tanto beneficiosos para tu SEO. Solo que, obviamente, obtener un verdadero enlace dufo de estos sitios es a veces muy complicado. La investigación previa es esencial con muchas búsquedas en Google y rastreos con Screaming Frog para evaluar el volumen de enlaces salientes. Si no hay, ninguno puede olvidar. ¿Y por qué no encontrar un enlace roto o una redirección que puedes aprovechar de eso? También tienes que estar atento todo el tiempo, incluso a las 11 de la noche, después de un duro día de trabajo para conseguir backlinks y de navegar por sitios de entretenimiento hay que mantener los ojos abiertos. Pregúntate de manera sistemática ¿puedo colocar un enlace dufo aquí? En realidad es más una mentalidad que una técnica. La búsqueda de un enlace debe ser continua. Un consejo añada una extensión a tu navegador para identificar de manera automática los enlaces no follow. Por ejemplo, SEO Quake lo hace y es gratis. En todos los módulos de la comunidad, perfiles, foros, reseñas, comentarios, etc., verás rápidamente si los enlaces te aportan jugo o no. También las técnicas a olvidar y que ya no funcionan. Las técnicas evolucionan. Google también. Y hay que adaptarse. Lo que antes funcionaba ahora puede traer plomo y es mejor saberlo. Ahorita vamos a ver una lista no exhaustiva. Las peticiones SPIP, los guestbook, es muy spam, los servicios de inscripción totalmente automáticos en los directorios, lo hablamos un poquito antes, a menos que realmente sepas lo que estás haciendo, los blog roll y enlaces site wide, técnicas de la vieja escuela vigilada por los quality writers, enlaces de afiliación o compañía display sin no follow, reprimidísimo por Google, blog o autoblog, creación de sitios contenidos automatizados, vinculados al dominio principal, es un factor de riesgo demasiado alto, blast, rumor, xenoposter o scrapbox en el sitio principal, se reservarán eso únicamente para negativicio, sin embargo, si se gestiona bien, esto puede ser rentable en los sitios de tiers de una PBN, los sitios de comunicación de prensa, tienen comunicado de prensa solo de nombre y sus días de gloria ya terminaron. Veamos un poquito más allá de las técnicas, cómo evaluar la salud toxicidad de un sitio web. Cada vez que se coloca un enlace en un sitio o se quiere comprar un dominio caducado, es muy recomendable mirar lo que el sitio tiene bajo el capó. Entonces, varios indicadores que hay que verificar. Primero, el Trust Flow y Situación Flow de Majestic. Es un indicador que intentas imitar, digamos, el PageRank de Google. No hay que fijarse solo en esta métrica. Un sitio muy bueno puede tener un TF muy bajo. Hay que checar también la antigüedad del nombre del dominio y su PageRank si el sitio data de antes de 2014. Y no tiene PageRank probablemente sea porque ha sido penalizado o ha cambiado de manos a hacer un reset. Pero el Peer ya no es un indicador de referencia al PageRank. Tras su no renovación desde 2003. Ver su evolución también con webarchive.org si el sitio ha pasado por varias manos, si ha estado embarcado durante varios años o hackeado simplemente. Comprobar tu netlinking en clases con tu herramienta SEO favorita. Gato, vete. Y sus posiciones, ¿no? Con C-ranking por ejemplo o SEMrush. Si se trata de un NDD caducado, es posible que no haya absolutamente ningún dato. Para comprobar rápidamente una lista de dominios en Majestic, por ejemplo, lo pueden hacer, les dejo el enlace ahí. ¿Qué es un buen enlace? Un buen enlace proviene de un sitio no tóxico o susceptible de serlo. Es preferible colocarlo en una página correctamente indexada. Usan el comando Google cache dos puntos y la URL. La página que aloja el enlace tiene un buen trasflow y su contenido no es frío. Por lo tanto, tiene tráfico y el enlace también te va a traer tráfico. También hay que checar la temática del sitio y la página está si está intimamente relacionada con tu sitio web. El entorno del enlace, el texto que lo rodea está semánticamente muy cerca de tu contenido o las expresiones objetivo. También que la página no tenga muchos enlaces salientes. Tener un enlace en un artículo que también enlaza con sitios de casino, créditos fontanería, etc. No es una muy buena señal. El enlace no debe ser efímeo. Por el mejor enlace es el que reúne todas estas cualidades anteriores, pero además es natural y espontáneo y es seguido por los anternautas. el perfil de enlace ideal. En realidad no existe un perfil ideal sino varios en función del sector de actividad y otros factores. Las anclas. En primer lugar debemos encontrar anclas de marca, brands y URLs neutras sin palabras clave específicas. El conjunto de anclajes neutros también debe ser dominante. Haga clic aquí, fuente del artículo, etc. Ver más, bla, bla, bla. Los anclajes optimizados no deben exceder el 3 al 5% según el sector y la competencia. Entonces, la diversidad de fuentes es esencial. Enlaces adquiridos de forma natural, por supuesto, blogs, tres o cuatro directorios al principio, dos o tres dominios caducados y no quemados en 301 repartidos en el tiempo, comprad enlaces, alianzas, marketplaces, etc. Vemos cómo populariza la página donde se coloca un enlace. Este principio es especialmente útil para páginas sitios como los listados de directorios o las páginas de perfiles que tienen muy poco jugo y una tasa de visitas de Google Boot muy baja para la parte de indexación. Luego, hacemos un ping a dicha página para acelerar su descubrimiento por parte de Google. Hacemos menciones en redes sociales como Twitter o LinkedIn o los diglikes, los panko o simplemente un enlace completamente real. Sin embargo, no se puede convertir en un pony, en un cabello de carreras y un enlace en un directorio de baja calidad o en un perfil de un foro. Nunca será un jaser a page rank, aunque los lances sientes de enlaces fatalmente mediocres. hay que tener un timing correcto y no atacar solo la página de inicio. No hay ninguna regla que diga que necesitan más enlaces en la página de inicio que en las páginas más profundas o lo contrario. En general, la página de inicio es la que recibe más enlaces entrantes, pero si recibe teóricamente las búsquedas más competitivas y de marca, no hay que contar con que se posicionen todas las expresiones de la temática. Es necesario enviar jugo a las páginas profundas para buscar otras expresiones e influir en la cola larga. El timing, el ritmo de adquisición debe ser coherente. Pongamos un ejemplo. ¿Crees que es normal que una página con dos años de antigüedad reciba unos cuantos enlaces de la noche a la mañana cuando no está posicionada en ninguna expresión y no genera tráfico, página completamente inactiva? no, por supuesto que no y Google no se dejará engañar. No digo que vaya a estar peninsado, pero el rendimiento no estará ahí. Hay que sincronizar lo máximo la adquisición de enlaces con el editorial del sitio, las novedades o la incorporación de nuevo producto. Netlinking también es un enlace interno. Lo ideal es que antes de realizar un Netlinking avanzado, una compañía de Netlinking avanzado, necesitas una base técnica estable. Cada página debe tener una URL única y las páginas de destino deben estar claramente identificadas. El Netlinking puede ser muy caro en términos de tiempo y dinero, por lo cual sería prejudicial enviar un enlace a una página cuyo juego se va a diluir en docenas de URLs debido a la falta de canónica al Internet, etc. En otras palabras, es más fácil conseguir rendimiento con un sitio optimizado que con un escurridor. No dudes de calcular la distribución del PageRank en tus enlaces internos ya sea con una herramienta como Gephy, un poco una fábrica de gas o más simple con un paquete eGraph asociado a la formidable herramienta estadística AIR. Al mismo tiempo, el análisis de la apetencia de Google Boots es fundamental para optimizar tu vinculación interna hasta el último detalle. también hay que inspirarse en los demás sin copiar nunca. El análisis de la competencia forma parte del arsenal de Netlinker. Esto no debe ser un obstáculo para la creatividad y la originalidad. Ser diferente es fundamental en el marketing digital y especialmente en el SEO. copiar no es un problema en sí mismo. Muchas grandes empresas se han convertido en imperios industriales copiando a sus competidores. Es la forma de copiar lo que puede resultar productivo o no. Ser original en la forma de abordar a tus aliados. Google favorece la original originalidad. No copies el título, la meta descripción de tus competidores. Asegúrate de no tener un ecosistema de enlaces idéntico a otro. El click hunter de Majestic es muy bueno para encontrar oportunidades, pero el objetivo no es tener el mismo perfil de enlaces que tus competidores. Replicar nunca ha sido una buena estrategia para superar la competencia en SEO. El footprint es el enemigo número uno del Netlinker. Cada vez que publiques un enlace, que compres un dominio o te comuniques con un socio, es probable que dejes una huella que permita a los algoritmos de Google confundir tu red de enlaces. Una lista no exhaustiva de preocupaciones que hay que tomar. Primero, hay que evitar los servicios de Google, Gmail, Drive, Chrome, etc. Para las redes de sitios, dominios adquiridos, voice, sabedores y varias IPs. Hay que variar las fuentes, blogs, artículos, patrocinados, comprad enlaces, PBN, etc. Evitar de superar el 3% de anclajes optimizados en los nichos. Sitios satélites, diferentes cuentas de Analytics o Search Console, varios CMS diferentes, Jomla, WordPress, Drupal, etc. Para terminar, una cosa que siempre hay que tener en cuenta es no tomarse la molestia y el gastar mucho dinero a enviar el jugo a un colador. Debes entender que es esencial tener una arquitectura en una estructura de sitio sólida antes de hacer cualquiera en la sede en orden primero el on-site luego el off-site. Chao.